Hola, hola, ¿cómo estás? Bienvenidos aquí a Madison Entertainment, bienvenidos en esta nochecita rica, deliciosa. Y sí, muchos, muchos ya están en el quinto sueño, sudando con este calor tan fuerte, ¿no? Pero nosotros estamos aquí para platicar juntitos aquí esta información. Pero bueno, comencemos con este tema. Primero el tema de Puerto Rico, que muchos ya se están organizando y están diciendo que Puerto Rico no está podiendo votar para Maripilli. Muchos ya quieren de Puerto Rico ser campeona a Maripilli. Y aquí la gran pregunta, ¿qué te quiero hacer a ti, gente de Boricua? Gente linda de Puerto Rico, ¿qué te estás escuchando ahorita? Quiero preguntarte, ¿tú has tenido problemas para hacer las votaciones, sí o no? Dale like si dices, Roger, yo sí he podido votar. Yo sí puedo votar, eso de que no se puede votar es puro chisme. Y dale comentario si dices, Roger, yo no he podido votar. Sí es cierto que no se puede. Voy a meter una denuncia, porque Telemundo está haciendo fraude contra Maripilli. Dale like si crees que no va a haber fraude contra Maripilli. Comentario si crees que sí puede haber fraude. Ese es el primer tema que se me hizo bastante interesante. El segundo tema, que se supone que en tiempo real estas votaciones indican que al parecer pues Maripilli ya superó a Rome en votaciones. Hay votaciones filtradas ahí en internet, donde podemos ver que en pocas palabras Maripilli está en primer lugar y Rome en segundo lugar. Tú dime si crees que realmente pues Maripilli ha rebasado a Rome en votaciones. Ahora, el tema que me llamó muchísimo la atención y que se me hizo bastante malo de Melaza es aquel tema que decía, que le preguntaron, oye Melaza, ¿por qué le decías Macumba? Y él se lavó las manos diciendo, pues yo no lo inventé, yo solo lo repito, ¿no? Qué bonito, qué bonito. O sea, yo dejo de hacer bullying en el momento en que repito un apodo, pues no. No, 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 sigue siendo igual de malo Melaza. Así no lo hayas inventado, así tú no lo hayas inventado, tú lo estuviste repitiendo. Porque también estuvo diciendo que no era el único. Ok, pero tampoco te lavas las manos con eso Melaza. De verdad, algo que decía en cuenta la Roger, es que qué difícil se les hace pedir perdón. Yo pondría la encuesta, dale like si crees que Melaza debe pedir una disculpa por estar diciéndole Macumba ahí a Maripilli. Yo sí le daría like ahorita, la verdad. Y dale comentario si no crees que debe pedir disculpas. Si crees que no ha hecho nada malo, dale comentario. Pero de verdad que feo, imagínate, yo siempre actúo con el tema de la empatía. A mí no me gustaría que me estuvieran diciendo de cierta forma y no voy a estar diciéndole a la gente, entonces, ¿no? Creo que es un poquito de empatía lo que debes de tener. Otro de los temas que hablamos es de la eliminación de mañana. ¿Será cierto que Aleska va a ser la eliminada el día mañana? Tú dime, tú dime, yo digo que sí haría la encuesta. Ya hice en la encuesta de cuenta de la Roger en la comunidad varias encuestas donde te estuve preguntando en pocas palabras si realmente crees que Aleska va a ser la eliminada. Dale like si crees que Aleska sí va a salir eliminada el día de mañana. Comentario si crees que no. Comentario si crees que va a ser Geraldine. Si crees que puede ser Paulo. Dale comentario. Pero dale like si crees que Aleska sale mañana. Y, bueno, muchos dicen que incluso les hubiera gustado ver el momento en que Lupillo pues no tuviera con quién estar, ¿no? Lupillo ahorita va a estar con su hija, obviamente. Pero imagínate un escenario donde no le hablaba a nadie y, bueno, ahí hubiera quedado solo. Creo que a muchos les hubiera gustado ese escenario y a otros no. Tú dime, ¿qué opinas de esa situación? Y hablando de esto mismo, muchos dicen que Lupillo más adelante va a estar inventando que Aleska se enamoró de él. De que hubo insinuaciones como con Ariadna. Y es que ha habido abrazos como aquel abrazo de agradecimiento por la comida. Creo que a Lana nunca le agradeció y a Lupillo sí, ¿no? Entonces tú dime, ¿crees que Lupillo se está enamorando? Dale like si crees que Lupillo ya se enamoró de Aleska. Y dale comentario si crees que no. Dale comentario si crees que, oye Roger, Lupillo ya aprendió de su error. Así de sencillo. Tú dime, ¿qué opinas? Y también, por ejemplo, hablando de Maripilli, me encantó el escenario, bueno, la escena, perdón, donde Maripilli estuvo diciendo que quería ser la madrastra de Romeo. Un momento muy chusco, la verdad. A mí me encantó. Creo que Maripilli se caracteriza por eso, ¿no? Da mucho contenido, la verdad. Y tú dime si te gustó cuando Maripilli le dijo, yo voy a ser tu madrastra. Dale like si te gustó. Comentario si dices, Roger, a mí no me gustó tanto. Y por cierto, Félix se está mandando muchos carritos. Uno de los carritos decía que no confiará en Lupillo, que pues no, todo lo que están inventando. Y se supone que Aleska estuvo enojada toda la tarde. Aleska estuvo enojada porque, bueno, por ese carrito de Félix. Un carrito que la verdad que muchas veces confunde a Maripilli, pero creo que ahorita no la ha confundido. Tú dime, ¿qué opinas? Y bueno, con esto nos despedimos porque ya sé, ya te vivo, Estésano. Ya, ya, ya. Ya te dejo dormir, te dije, la camita rica, deliciosa. Y nos vemos en un próximo video, ¿vale? Te quiero mucho y quiero que te vayas con una sonrisa muy, muy grandota, ¿vale? Te mando un apapacho bien apretadote. Un apapacho sudado porque, bueno, ya estamos todos calurosos, creo, ¿no? Sueña rico. Ahora sí, te dejo dormir. Espero no te dé insomnio. Y si no, pues, ahí puedes ver otro videito de Roger. Cuídate mucho, te quiero. Te mando un apapacho. Sueña con los angelitos. Bye, bye. Bye, bye.